Gustavo, ¿tienen pensado venir a México a una gira? ¿Cuántos años van a venir? Ya, muy bueno, en plan trabajo, ¿verdad? Yo vengo cada rato. ¿Cuánto tiempo dejaron de trabajar en escenarios? Realmente no hemos dejado desde... Antes de la pandemia, seguimos trabajando. ¿Y van a regresar con temas de tu hermano? De mi hermano, míos y de algunos otros. Oye, Gustavo, ahora que se vienen ya los... Bueno, las transiciones de los buquis en el Estado Azteca. ¿Tienen pensado ustedes un regreso monumental de los tenorarios? ¿Un evento? Pues es que realmente nosotros nunca nos hemos ido. Entonces, creo que son diferentes situaciones. Hemos permanecido juntos. Y bueno, nuestros regresos son en los lugares que ya estaban anteriormente anunciados. Y a Dios, gracias, todos estos años los ha seguido yendo excelentemente bien. Pero solamente han estado en Estados Unidos, ¿no? México sí se quedó a un lado, ¿no? Porque aquí en México... México sí se quedó a un lado, ¿no? Pareciera que hubo... No, no, señor, no, no. De ninguna manera. Las cosas van cambiando un poco. Las cosas van a cambiar. Los familiares, todo ese tipo de cosas. Y hemos seguido trabajando. En México pareciera que hubo un retiro, Gustavo. Básicamente la prensa de aquí en México. Creíamos que se habían retirado de nuestro país. Porque sencillamente las presentaciones se habían en el extranjero, ¿no? No, no, no. Todo ha seguido. De repente, algunos artistas también tardan algunos años en estar en algún lugar. Bueno, de ninguna manera. La inseguridad los alejó de... ¿Cuál era la fórmula para seguir con la llama del amor? ¿De dónde? La fórmula es H2. No, no lo sé. Cada pareja es diferente. Gustavo. Bueno, el amor es... Es base. Yo no sé. No hay fórmula. Simplemente hemos sido muy amnistosos y estamos felices. Gustavo, como puedes ver... No puede durar tanto tiempo, sobre todo en el medio argentino. Hay de todo, hay de todo. En todos los medios. No solamente los artistas. Oye, Gustavo, ¿mejor el hecho de que se hayan alejado un poquito de México? ¿Se debía de inseguridad que desafortunadamente todavía crece más? No, de ninguna manera, no. No, simplemente las cosas se van dando de diferente forma. Y bueno, hace como seis años fue la última vez que estuvimos aquí en México. Gracias. Ya nos se presentará nuevamente en México. Sí, cómo no, ya llegó tarde usted. No, 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 no. Oye, Gustavo. Gracias. Gracias, Gustavo. Gustavo, tenés cuenta. Gracias. 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 Gracias.